Desde que empezó la pandemia me quedé sin trabajo. Yo soy comunicadora, social y periodista. La incertidumbre empezó a aparecer, las cuotas del apartamento se estaban atrasando, las oportunidades no aparecían. Veía muy cerrado el tema de poder sostenerme económicamente, sostener a mi hijo, sostener también a mi familia y continuar con las obligaciones económicas que se estaban presentando. Tengo un hijo de cinco años. También empezaron todo el tema de sostenerlo por parte de su jardín, de su educación. La transferencia económica mensual que nos estaban dando desde Parceros fue una bendición para mí y para mi familia. Con esas transferencias yo volví a pagar las cuotas de mi apartamento, pude también saldar algunas deudas. Por ejemplo, yo mandé a arreglar mi computador, empecé a comprar programas que necesitaba, a comprar herramientas para poder dar inicio a lo que es hoy mi emprendimiento, que es una tienda digital. Y pues esto se logró en seis meses, que se pasan volando, pero que fueron muy productivos. Estar en Parceros no es solamente para recibir una transferencia económica. No importaba que yo tuviera mi carrera, que fuera una profesional. En realidad salí de pensar que solamente desde una oficina podía ayudar, sino que aquí también ya fue en acción. Ya fue ayudando a recoger los excrementos, ayudando a pintar, ayudando a embellecer, ayudando a separar los residuos de los parques. Eso fue, la verdad, muy enriquecedor, porque ayuda a mi comunidad desde mi profesión, pero también como ciudadano. Quizá en estos momentos los jóvenes decimos, no tenemos oportunidades, no tenemos estudio, no tenemos trabajo, o nos pagan muy mal. Pero las oportunidades están, hay que solamente salir a buscarlas.